A aquel día te di y tu venerías en ti Desde solo te quiero lejos de mi Sé que no sabes de mi y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya No deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cara Quiero pensar como ve No le vamos a bajar No me vamos a bajar Pa 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 baila Taca ta 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 Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Tus ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte No te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero lo que pasa es que soy el normal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quitan desres Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya No deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Pa 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 baila Taca ta 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 Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Tus ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte No te voy a negar No te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder Así le metemos Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder Así que lo hacemos Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder Analice el que fue Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder Súbele el volumen Estamos bailando y estamos gozando Manos arriba que se está disfrutando Agua cayendo y seguimos bailando Que siguen las recheras que aquí no estamos jugando Vení, baila Vení, goza Vení, baila Vení, baila, baila, vení, goza Esto lo hice pa' que goce Esto lo hice pa' que baile Esto lo hice pa' que goce Vení, goza Vení, baila Esto lo hice pa' que goce Esto lo hice pa' que baile Esto lo hice pa' que goce Vení, goza Vení, baila Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder Así le metemos Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder Así que lo hacemos Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder. Súbele el volumen. Ay, me voy a amar. Caballo, papi. Brin, brilla. Los Andes. Internacional, brilla. Andes, DJ y Teme. Taxi Colombia. Voy allá. Melkinoise. Melkinoise. La colección. Winter Records. El proyecto. Charo. La NFL. Lo que goce. Esto lo hice pa' que goce. Baila. Esto lo hice pa' que baile. Baile. Esto lo hice pa' que goce. Vení. Gozá. Vení. Baila. Esto lo hice pa' que goce. Baile. Esto lo hice pa' que baile. Esto lo hice pa' que goce. Vení. Gozá. Vení. Baila. Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder. Así le metemos. Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder. Así que lo hacemos. Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder. Analicen qué puede. Dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, súbele el volumen Estamos bailando y estamos gozando, así que va a ser Estamos bailando y estamos gozando, así que va a ser Gracias por ver el video